hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el que no me conoce mi nombre es jesse y esto es una dominicana en dubai en el día de hoy yo realmente no estoy en dubai sino en otro emirato y esto es a una hora de dubai hemos rentado una villa que tiene su piscina privada y tiene la playa pues sola como les como esta que le acabo de mostrar pues para pasar aquí una semana o algo más a ver cómo cómo pasa todo esto ahora mismo estamos en tiempos de coronavirus lamentablemente espero no conseguir ningún o no recibir ningún hater comentario porque estamos aquí como si fuera en casa lo único que con playa y piscina privada porque estaremos solos estaremos en una villa cerrada nada si ustedes quieren seguir viendo la vida es aquí que les seguiré mostrando así que esto es una sorpresa para todo y estamos muy emocionados a ver qué tal bienvenidos es mucho más grande de lo que yo pensaba es grosa el día que era tarde o sea yo estaba pensando si sabía que había una piscina privada lo que no sabía era que era tan grande y esta es nuestra habitación yo espero no sé el esposa me está grabando por si yo estoy hablando en otro idioma porque ustedes saben que no habla muy bien esta es la sala que creo que también da para una cama como cama no es la cama principal ya está aquí el baño y aquí están las duchas esto se abre no esto no se abre ahora vamos a seguir a la terraza o vamos a salir a la terraza para seguir mostrando lo que tiene porque ya tiene una enramada sí como lo dicen en dominicana un jacuzzi y la piscina es totalmente transparente bueno esta parte de aquí es transparente traímos de este lugar y nos traímos esta estampada es el número Sí, esto es el estampador Y aquí Es nuestro jardín Qué chulería Bueno, esto es todo Ah, sí, aquí tenemos, bueno, no tenemos lista Pero del otro lado está la placa Aquí nos vamos a quedar unos 7 días En principio una semana, quizás no quedemos 2 semanas A ver qué tal, a ver cómo sigue esto Pero en principio estará hace tiempo Y la verdad es que ya estamos muy emocionados Por los días que vamos a pasar aquí Porque seguro que la vamos a disfrutar Lo mejor de todo es que es una villa privada Bueno, por eso la tomamos, porque no estamos en contacto Con más personas, así que nada Más tarde les sigo mostrando un poco Y hemos recibido Un pequeño regalo Un detallito, a ver qué es Lo que hay aquí adentro Nosotros hemos dicho Bueno, realmente fui yo, yo siempre hago esto O hago con frecuencia Disculpen si no está bien, pero es algo que Lo he hecho varias veces Bueno, nos han traído chocolates Pues yo le he dicho que nosotros estamos De aniversario en esta semana Para que nos dejen unos detallitos bonitos En la habitación Normalmente en los hoteles Cuando usted va a celebrar algo Como esto de aniversario O cumpleaños Pues ellos le decoran ese día La habitación De una manera más bonita Le deja algún detalle de frutas O champán Yo ando con mi gorro puesto Todo el tiempo Porque como ustedes saben Bueno, yo lo mencioné En un video anterior De que yo me hice Lo hacen en la cara Entonces por lo tanto Tengo que cuidarme del sol Porque si no Pues esta cara se la va a poner Horrible Y nada señores Ahora vamos a desempacar A ponernos cómodos Y ya luego Nos iremos A la playa No, en la playa no En la piscina Y este es El área del restaurante Y la terraza Aquí está la piscina Vean qué bonito Mi jastra está súper emocionada A ellas que la están escuchando Porque ahora mismo Estamos solos aquí Vean qué chule Vean qué belleza El atardecer Déjenme ir más de cerca Vean desde aquí Qué bonito Me encanta Y el marido mío Lo van a ver por ahí Sí, allí está Pero esto tengo que mostrárselo A ver si le bajo la luz Sí Vean qué bonito Precioso Se supone que ya a esta hora Deberíamos de haber estado En el restaurante Pero resulta Que el marido mío Llegó un poquito más tarde De lo que teníamos previsto Él estaba en la playa Así que nada Ahora nos toca esperarlo Mi jastra y yo Espero que no duren mucho Buenos días Ayer dejé yo El vlog Cuando salí a cenar Se me olvidó Pues grabar esa parte Pero nada Aquí estoy de regreso Vamos de camino Vamos de camino a la villa Para las personas Que les gusta broncear Se les traigo este tip O recomendación Que es el aceite de coco Esto te hidrata la piel A la vez que también Hace que te broncee Más rápido Y mejor Y si quieren hacerse fotos Pues también la piel Se ve mucho más Otra recomendación Hoy ha sido el día De recomendar y recomendar Pero quiero compartirles Estos productos que utilizo Porque quizás A ustedes también Le puedan probar Y sean cosas Que quizás Ustedes no han tomado En cuenta O no sepan Esto es de Natural Naturcapelli Esto es un protector de sol Como aquí lo dice También lo puedes utilizar Para protector de calor Cuando te vas a secar Tiene doble función Tanto para ir a la playa O a la piscina O cuando vas al salón Para secarte pelo Esto es de productos naturales Esto yo lo compré En Santiago Esa marca realmente Yo no lo conocía Y la conocí En el último viaje Que estuve allí El año pasado Y ellos tienen Están en la plaza Internacional No sé si en algún Otro lugar lo tenga Pero ahí fue que yo Pues compré esto Tienen una línea completa De productos para el cabello Ya ustedes saben Que está muy de moda Esto de la línea Que son todos natural Y esto es algo muy bueno Aunque no se lo compran Un ejemplo Este producto en específico Los protectores solares Para el pelo También es importante No solamente para el cuerpo Porque ya ustedes saben Que el sol en exceso Para nada Es bueno Ni para el cuerpo Ni para el cabello Ni para nada Entonces Para pues Protegerse el cabello De estos días De calor De sol Pues un protector solar No viene para nada Y si piensan Que yo había terminado Con las recomendaciones Pues no Aquí les traigo ahora Lo del gorro Eso es también Muy importante Chicas y chicos Porque obviamente No solamente las chicas Deben de cuidarse Sino todo el mundo Que tiene piel Obviamente Es que el gorro Es bastante práctico No solamente Para protegerte del sol El rostro Sino también Para el cabello No es para que se pongan locos Ustedes dirán Si por entonces Tú no disfruta bien la playa Por estar atapando Esto es lo otro No Yo obviamente Me meto a la playa O a la piscina Sin el gorro De vez en cuando Un ejemplo Ahora Yo no puedo hacerlo Porque tengo el rostro Quemado con enlace Ya lo saben ustedes Pero Si ustedes se van a pasar Una semana En la playa En la piscina Y siempre están Directamente En el sol Y no se cuidan el pelo Ni el rostro Que es la piel más sensible Una de las piel más sensibles Que tienen Pues obviamente Ya esto con el tiempo Pues ustedes verán Que no fue tan buena idea La cosa es Que el gorro Aparte de que es práctico Para taparte del sol El rostro también es bueno Para protegerte El cabello del sol Para dejarlo descansar un poco Nosotros Hemos venido a buscar Crema de sol aquí En una botella de agua Porque resulta Que los supermercados Aquí están cerrados Lo abren solamente Por algunas horas Y es para comida Y ya esta tarde No tenemos más Crema de sol Así que nada Nos han dicho Pueden venir aquí Tomar de esa crema Y nada En los próximos días Pues a ver si Aquí luego traen crema Para comprarla Señores, tengo que decirles Que me han tocado la puerta Y resulta Que era para traernos Nuestro detalle De Luna de miel Bueno, luna de miel no De Aniversario Aquí están Nos han traído Champaña Y nos han traído Este postre Se los muestro De más de cerca Vean que chulo Y la carta En alemán Ni siquiera En inglés Muy bonitos Los detalles Acabando de entrenar Así que nada Me puse aquí En bikini A hacer mi deporte Mi rutina De piernas Y trasero Y al final Pues entrené Mucho mejor De lo que me imaginaba Ahora me voy a dar Un chapuzón Luego nos vamos A bañar A duchar Para irnos a cenar Porque aquí ya son Las seis y pico De la tarde Señores Acabamos de llegar A la habitación Y nos encontramos Con esto Vean como no han Decorado la cama Con los globos Diciendo feliz aniversario Y con las típicas Decoraciones De En toalla Con flores Y chocolate Vean que chulo Hola gente Bueno, buenos días Hoy es nuestro tercer día Aquí en la villa Yo ahora voy a Definirme un poco Los trisos O por lo menos Peinarme No sé cómo será esto La verdad Es que pensaba Definirmelo Pero pensándolo bien Como pues Me voy a entrar a la piscina Más tarde O a la playa Pues no tiene sentido Porque me voy a mojar En pelo Entonces lo que voy a hacer Es hacerme un pinedo Mejor que esto Porque en un rato Vamos a salir A hacernos fotos Bueno Hacernos fotos Aquí en la piscina En el jardín Y en la playa O posiblemente Solamente aquí en la piscina Porque no nos Hemos hecho nada Y mi jastra Como ustedes entenderán Una adolescente Pues quiere hacerse fotos En todos lados Yo también Pero en este Momento Yo soy más La productora Y fotógrafa De ella Ya estoy lista Para las fotos Ahora estoy esperando A que Mi jastra Este lista Para salir Pues ya Hacernos la foto Yo voy A cerrar el vlog Del día de hoy Hasta aquí Para que no se haga Muy largo Y en el próximo video Pues nos seguimos viendo Y allí les muestro Un poco más De la sesión de fotos Que vamos a hacer hoy Así que nada Hasta la próxima Si te gustó el video No olvides suscribirte Regalarme un like Así que nada En unos par de días Nos vemos de nuevo Bye Bye